Muchas gracias por la presencia de ustedes, ¿verdad? Este movimiento fue a raíz de la situación esta que se presentó con el aguinaldo. Los maestros jubilados siempre hemos recibido nuestro aguinaldo a partir del día 30 de noviembre, porque sin mucho se daba hasta el 10 de diciembre. El año pasado se dio el día 19 de diciembre. Entonces esto era de muchos años que así venía dándose, ¿verdad? Inclusive la ley lo argumenta ahí, que a más tardar el día 20 de diciembre deben estar cubiertos todos los aguinaldos. A nosotros este día se nos va a entregar el 50%. Entonces esta era la única de las prestaciones que teníamos, o únicos detalles que teníamos los maestros jubilados, porque todos nos los quitaron, todos, absolutamente todas las prestaciones nos quitaron en el periodo de René Frías, el diputado. Y este señor, Evera Vique, pues vino a confirmar lo que él había hecho. Entonces cuando se presenta esta situación de que nos van a entregar el aguinaldo de esa manera, empezó la incomodidad dentro de los maestros jubilados. Aquí cabe mencionar que tanto activos como jubilados, todos afiliados a la sección 42, estuvieron inconformes porque a ellos debió haberse les entregado el día 30 de noviembre. Cosa que ahora en este año se le está haciendo la entrega del aguinaldo el día 15 de diciembre. Entonces el señor Alberto Herrera publica que el aguinaldo se los va a entregar el día, el día, la primera parte el día 15 y la segunda parte el día 15 de enero. que ese fue un acuerdo que tuvieron él y este Evera Vitea. Nosotros queremos pensarlo, a lo mejor pensamos mal, verdad, que este fue un acuerdo entre... Gracias.